¿Está activando? Sí. Aquí va, aquí va. Basta en la ola y ya vamos a sentir. ¿Usted si te la ves? Sí. No, 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 no. ¿Usted si te da? ¿Te lo ve? ¿Tú nos van a ir? ¿Usted si te da? La mezcla es una mezcla ¿Y si te guía a un residente? Es que llevo el control, por ejemplo, 22 litros, hace un bidón completo. Ya, pero ponle que ahora llegáis y te quedaron 10 litros, o 8 litros. Después le... Si, pues saco la cuenta, pues. Ponte tú le de esos 10 litros. 10 litros más, y ahí saco la cuenta del aceite. Tomemos. U los 15 litros. Chau, bale. Uy, ¡te sin ser! Uy, ¡tomen. Uy, ¡te sin ser! Nú, ¡tomen. Uy, ¡hasta, ¡tomen. Uy, ¡omen. Uy, ¡hasta, ¡a mi apañada! Uy, ¡hasta, ¡o! Uy, acostumbrá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que lindo momento. Gracias. Gracias.